¿Qué ha costado y hemos sufrido? Es verdad que a todos los primeros les está costando, ayer el español, los penaltis, hoy creo que han sido en Mallorca y Valencia, creo que también por la mínima y alguno de ellos al final, pero bueno, después de haber hecho el partido que hemos hecho, creo que teníamos que haberlo sentenciado mucho antes. Está claro que hoy lo único que nos valía era ganar, entonces en ese sentido, pues bueno, volvemos a hacer gol, aunque creo que hemos tenido muchísimas ocasiones para que algunos hubiera salido todavía más reforzados, ¿no? Que era, bueno, el objetivo, ¿no? Pasar de eliminatoria, si podía ser, pues bueno, haciendo un buen partido que en fases y sobre todo en ese primer tiempo lo hemos hecho y que incluso algún jugador, pues bueno, pudiera salir reforzado, bueno, haciendo algún gol más, ¿no? En ese sentido, ya te digo, el objetivo principal era pasar, lo hemos conseguido y bueno, estamos en la siguiente. No, no ha sido fácil, hemos llegado al descanso con un 2-0, yo creo que mereciendo un resultado más amplio y aquí en el fútbol ya se sabe, cuando no matas el partido, nos han metido primero, nos han metido y luego ha tocado sufrir, ¿no? Por suerte hemos conseguido pasar adelante y contentos por esa parte. Sí, eso es, ¿no? Veremos de una mala dinámica en liga y bueno, eso por lo menos nos sirve este partido para cortar esa dinámica, con llegar con una victoria al próximo partido, que por lo menos eso, quieras o no, siempre ayuda y nada, ya pensando en el partido del sábado.